¿Qué es la fertilización del olivar? 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 En concreto está cifrado en torno a un 5% de media de los costes totales de cultivo. Esto hace que muchas veces no se le preste la atención que requiere la fertilización, sino que se hagan aplicaciones siguiendo criterios muy arbitrarios. Cuando vemos una cuba que está saliendo, como han comentado hace un rato, al olivar del vecino, pues yo aplico. ¿Qué está aplicando? Pues lo que me receta el técnico comercial. Y al final se hacen prácticas tan poco recomendables como aplicar incluso el abono al suelo en la base del tronco o aplicaciones como esta. Esas son cosas que hay que intentar evitar. También hay que intentar evitar aplicar conforme a unos calendarios anuales preestablecidos, sino que habrá que ir aplicando cuando tengamos unas condiciones que permitan, y vuelvo a repetir, aprovechar y optimizar esa aplicación de fertilizantes. Nosotros vamos a intentar con una fertilización garantizar el suministro de los nutrientes que la planta necesita. En el caso del suelo va a aportar una serie de nutrientes, pero tenemos que ayudarle, porque a veces el suelo no es suficiente para garantizar este suministro de nutrientes, sobre todo si estamos hablando de árboles con una buena capacidad productiva. Y permitidme un poco de teoría, que nos va luego a ayudar a apoyar todas las discusiones que vamos a tener. Existen una serie de elementos esenciales que, como están aquí, son vitales para que la planta cumpla sus funciones vitales, valga la redundancia, no se pueden sustituir uno por otro y tienen un efecto directo. Representan solamente un 5% del peso seco de la planta, en una pequeña fracción. Y se dividen en dos componentes, en macronutrientes y en micronutrientes. Todo el mundo habrá escuchado hablar del nitrógeno, del fósforo y del potasio, porque son los principales nutrientes que consume un olivo, que gasta un olivo. Pero hay otros elementos que están en más pequeña proporción, como son los micronutrientes, que están en miligramos por kilo de materia seca, que, a pesar de estar en tan poca cantidad, juegan papeles muy importantes en procesos biológicos y fisiológicos críticos y su falta puede redundar en una falta de respuesta al abonado. Y eso lo vamos a ver ahora. ¿Por qué? Pues porque esta ley del equilibrio es muy importante y lo que viene a decir es que dentro de una planta todos esos elementos esenciales que hemos visto están manteniendo, según cada cultivo, un equilibrio entre ellos. De manera que si uno de esos elementos está por debajo de un nivel determinado, está en un nivel de deficiencia, va a causar una alteración y va a impedir que si nosotros estamos aplicando un abonado con otros elementos que están correctos, pues no tengamos respuesta. Eso se produce, por ejemplo, en el caso del hierro. El hierro es un microelemento y en nuestra comarca pues tienen suelos muy calizos y saben lo que es la clorosis férrica y lo que es este problema. Pues si nosotros tenemos un problema en hierro y no lo corregimos como primera opción, todo el abono que estemos gastando en nitrogenar o en aplicar un abono con fósforo o con potasio no va a surtir ningún efecto porque tenemos ese otro elemento que está en mínimo y está desequilibrando ese equilibrio nutritivo. Otra ley que también hay que tener en cuenta a la hora de fertilizar es la ley de los rendimientos decrecientes. Aquí lo que pueden ver es que, bueno, cuando nosotros vamos aumentando la dosis de abonado vamos obteniendo un incremento de rendimiento, perdón, un aumento de producción. Pero llega un momento en que por más cantidad que echemos de abono ya no conseguimos aumentar la producción. Ese es el máximo agronómico. A partir de ese momento, si seguimos aplicando abono lo que conseguimos es incluso el efecto contrario es que la producción empiece a descender por fenómenos de consumo de lujo y de crecimiento, etc. Hay otro punto en el que normalmente invertimos menos dosis de abono que la que invertiríamos en el punto de óptimo agronómico que es el óptimo económico. Y ahí es normalmente donde tenemos que intentar llegar. Aplicar dosis crecientes de abono hasta que lleguemos al punto en el que a partir de este punto ya aplicar más abono vamos a obtener un poco más de kilos pero económicamente ya no va a ser rentable. Ese punto es algo difícil de determinar pero se puede hacer. Bien, ¿qué formas tenemos? Después de estas cuatro diapositivas de teoría vamos a ver qué formas tenemos para abonar un olivar. Pues bueno, está claro que hay dos tipos distintos de olivar que es el olivar de secano y el olivar de regadío. En el olivar de secano tenemos la fertilización al suelo y la fertilización foliar. ¿Cuál es más eficiente? Bueno, pues más eficiente va a ser en la mayoría de las situaciones el abonado por vía foliar. ¿Vale? Ahora vamos a ver por qué. En fertilización, ¿qué tenemos? Pues el aporte de los fertilizantes junto al agua de riego que es la propia fertilización o también podemos hacer aplicaciones por vía foliar. Normalmente si tenemos un sistema de riego vamos a aplicar todo el abono por fertilización porque es lo más eficiente y las aplicaciones foliares pues quedarán como una práctica complementaria. Bien, ¿por qué decimos que el abonado al suelo en secano no es eficiente y deberíamos de tender a aplicar un abono por vía foliar? Bueno, pues porque para que haya respuesta de un abono al suelo en secano tenemos que tener primero presencia de agua de lluvia en cantidad suficiente como para disolver ese fertilizante que hemos aplicado y movilizarlo en el suelo y llevarlo a la zona de influencia de las raíces para que lo pueda absorber. Si nosotros no tenemos agua y agua que tampoco caiga demasiada para que me lo lave pues no vamos a poder ese abono va a estar ahí se va a estar volatilizando va a estar sujeto al ataque de microorganismos y al final se va a degradar y la planta no lo va a absorber por lo tanto en la práctica va a ser poco eficiente. Les muestro los datos de un ensayo que este no es último avance este ensayo fue de los primeros que se hizo pero fue tan claro los resultados que después pues ha quedado como ejemplo y como referencia. Aquí lo que tienen es comparado en la línea verde olivos estos eran olivos picuales en Jaén olivos adultos en los cuales se aplicaba dos kilos de sulfato amónico al suelo comparados con la línea roja que era un control en el que no recibía aportes de abono nitrogenado. ¿Qué se observa? Bueno, las barras azules eran la pluviometría de cada uno de estos años y la media de pluviometría era la línea esta que estaba en torno a los 450 milímetros de lluvia. ¿Vale? Pues bien los años en los que la pluviometría la lluvia era superior a esos 450 milímetros es decir había una buena pluviometría eran los años en los que había diferencia de producción ¿Vale? Diferencia de producción entre los olivos que no se abonaban con nitrógeno y los que sí se abonaban. ¿Vale? Resumiendo eso esa gráfica que puede ser un poco más farragosa si dividíamos la producción en kilos por olivo de los años secos es decir aquellos los que tenía pluviometría por debajo de esos 450 milímetros veíamos que en ambos casos las diferencias eran prácticamente insignificantes no había diferencia pero si nos fijábamos en los años con una buena pluviometría con una buena lluvia que lavaba ese abono lo disolvía y lo ponía a disposición de las raíces ahí sí encontrábamos un diferencial de hasta 10 kilos de producción con respecto a los que no recibían abono nitrogenado por lo tanto la presencia de lluvia es condición indispensable para que haya una buena respuesta al abonado hoy día tenemos los sistemas de predicción del tiempo a través de internet podemos más o menos estimar cuando va a haber una pluviometría adecuada para que nos incorpore el abono al suelo y sin que se corramos riesgos de que se nos pierda por la insidiación si no hay lluvia no es eficiente la aplicación de abono bien en secano muchas veces las productividades son más pequeñas ¿vale? hemos visto el tema de la lluvia y también tenemos que tener en cuenta que la lluvia de por sí aporta una parte del nitrógeno que el olivo necesita trabajos experimentales realizados en esta materia han puesto de manifiesto que entre 8 y 10 kilos de nitrógeno por hectárea vienen dados por la lluvia ¿vale? es una cantidad que tenemos que considerar a la hora de hacer nuestro plan de abonado porque podemos descontarla del abono que tenemos que aplicar al suelo ¿vale? bien también en secano vamos a encontrar respuestas productivas en función del medio productivo en el que estemos es decir no es lo mismo un olivar que vegeta en un suelo pues calizo como este con un horizonte de unos 30 centímetros que un suelo un olivar que vegeta en un suelo muy profundo con mucha capacidad de intercambio muy rico en nutrientes porque aquí por mucho abono que apliquemos la respuesta va a ser mucho más difícil de encontrar sin embargo porque este suelo tiene muchas reservas de nutrientes y la planta lo va a tomar del suelo pero en este suelo tan pobre ahí si aplicamos vamos a encontrar respuestas más rápidas ¿vale? también influye la capacidad productiva ahora después vamos a ver que la cantidad de abono que hay que aplicar se calcula en función de los kilos que es capaz de producir una planta un olivo si un olivo es capaz de producir muchos kilos de aceituna va a necesitar unas cantidades de abono superiores a las de un olivo más pequeño que produce menos y por lo tanto gasta menos nutrientes otro apunte a tener en cuenta otro concepto importante es la mineralización de la materia orgánica del suelo estos también son estudios recientes que se han venido desarrollando para intentar cuantificar que porcentaje del nitrógeno que está en la materia orgánica es capaz de ser liberado y puesto a disposición del olivo en concreto ahí tienen los valores para unos contenidos de un 1% de materia orgánica que es algo más o menos habitual en muchos de nuestros suelos los contenidos de nitrógeno que se mineraliza y puede estar como digo a disposición del cultivo van a variar entre un suelo arcilloso de 10 a 12 kilos de nitrógeno y un suelo arenoso entre 22 y 25 kilos de nitrógeno por hectárea y año entonces si tenemos más materia orgánica vamos a tener que considerar que va a haber una mayor cantidad de nitrógeno que va a ser liberado por esta materia orgánica y el olivo va a poder tomarlo si tenemos un suelo con poca materia orgánica en superficie pues vamos a tener un menor aporte en este concepto por lo tanto vamos a tener que aplicar más abono al final lo que se trata de hacer es un balance de todos estos parámetros bien por otra parte está contrastado por muchos ensayos de campo que la respuesta de un abonado al suelo siempre es a medio o largo plazo no podemos esperar que echemos un abono y al año siguiente ya veamos el resultado o ese mismo año no porque el suelo los fertilizantes se van liberando van entrando en equilibrio con lo que hay en el suelo unos nutrientes se bloquean otros se quedan formando parte de los coloides del suelo y luego son liberados en fin es un proceso que no es inmediato ahí están les pongo pues datos de distintas respuestas en ensayos de 11 años de 7 años de 11 años o 5 en distintas localidades en los cuales bueno pues a dosis crecientes de nitrógeno por olivo pues ven que apenas en muchos de ellos había diferencia de producción solamente en algunos casos se obtenía pero al cabo de 11 años respuesta productiva por lo tanto el abonado al suelo siempre por todo lo que estamos viendo es menos eficiente que un abonado como vamos a ver ahora por vía foliar por otra parte ante la pregunta ¿qué cantidad de fertilizantes hay que aplicar en un abonado a un olivo de secano? bueno pues en la bibliografía y en los técnicos que trabajamos en el tema hay multitud de criterios y no es tan claro porque como hay tantas variables que participan en ese proceso no es fácil definirlo y vemos que hay bueno pues de trabajos antiguos de Ferreira los de Ricardo Fernández Escobar de la Universidad de Córdoba los de reglamento de producción integrada cada uno va dando una serie de pautas hasta los que damos nosotros que ahora les voy a comentar para en base a esos parámetros intentar establecer programas de abonado para todos los tipos de olivar ¿vale? que eso es lo que vamos a intentar ver ahora un poquito más adelante bien hemos dicho que el abonado al suelo tardará mucho tiempo en verse su respuesta y por otra parte tenemos esta ventaja y es que la mayor parte de los nutrientes que la planta necesita de esos nutrientes esenciales que veíamos del NPK etcétera de los micros a pesar de que la planta los toma por la raíz muchos de ellos también se absorben muy bien por la hoja del olivo ¿vale? por lo tanto eso es un fin que podemos aprovechar y para eso surge el abonado foliar como una medida complementaria que mejora la eficiencia en muchas situaciones en un año con poca lluvia o en condiciones como las que hemos visto anteriormente ¿vale? en concreto la absorción de dos de los principales elementos como son el nitrógeno y el fósforo a través de la hoja del olivo es muy alta por lo tanto eso es una gran ventaja y el fósforo pues también se absorbe relativamente bien los micros y algunos otros macros se absorben mejor peor perdón pero como digo los principales que son el N y el K se pueden aplicar perfectamente por vía foliar y la planta responde muy bien a este tipo de tratamiento y eso es multitud de trabajos contrastados como veremos a condición en algunos de ellos bien el abonado foliar está influido por muchos factores por la especie por la disolución empleada por las condiciones ambientales la humedad el empleo de mojantes la edad de la hoja etcétera etcétera por lo tanto no vale hacer una aplicación foliar en cualquier momento tendremos que intentar ver en qué momento esa aplicación ese abonado foliar es cuando es realmente efectivo o cuando es más efectivo bueno esto es una fotografía de un corte transversal de una hoja de olivo y esto es un detalle de una compañera del CSI de los estomas famosos que no sé si han oído hablar por donde se intercambian los gases en la fotosíntesis y por donde también pueden absorberse algunos nutrientes en esta forma en el caso del olivo bien decíamos que un factor importante a la hora de hacer una aplicación foliar es la edad de la hoja vale prueba de de esta de este principio son los datos de este de este ensayo hecho por un barranco de la UCO en los cuales aquí lo que se hizo fue aplicar por vía foliar distintos tratamientos con fosfato monopotásico monopotásico al 3% se aplicó en tres momentos y bueno resumiendo lo importante es que se aplicaba en tres épocas distintas la primera se aplicaba en abril sobre hoja vieja todavía no había no había habido crecimiento del año la edad de esa hoja era entre 12 y 13 meses se aplicaba en julio con hoja ya nueva crecimiento nuevo que tenía la hoja entre 3 y 4 meses y se hacía otro tratamiento en noviembre para ver cuál de esos momentos de aplicación era mejor desde el punto de vista de asimilación de en este caso del potasio por vía foliar pues bien que se observa la barra gris es el control el que no llevaba abonado perdón el que no llevaba abonado y lo otro bueno diciendo de aplicaciones en distintos momentos que tampoco vamos a entrar al caso lo que quiero que vean es que en abril en ninguno de los tratamientos con foliares con fosfato monopotásico hubo respuesta porque el tratamiento caía sobre hoja vieja no había nuevos crecimientos vegetativos que los que asimilan más fácilmente el abono en noviembre la edad de la hoja ya tenía ya se había desarrollado y era hoja madura hoja ya pues con ciertos meses 7 a 8 meses y tampoco absorbía bien los nutrientes sin embargo en julio con hoja ya en crecimiento y todavía no había terminado de desarrollarse es cuando si se observaba como pueden ver unos incrementos de todos los tratamientos con respecto al control del contenido de potasio en hoja es decir la hoja en ese periodo es capaz de absorber el potasio y por lo tanto tenerlo disponible para el resto de la planta cuando lo necesita como veremos ahora a continuación para cuando el fruto comienza a demandarlo pues capaz de liberarlo bien la concentración también es muy importante la concentración que se aplica en el caldo de tratamiento normalmente es mejor emplear bajas concentraciones de nutrientes porque es como mejor se asimila y bueno ahí están los productos más comúnmente empleados que mejor funcionan ensayados y contrastados y a las concentraciones óptimas para aplicarlos en olivar para el nitrógeno la urea para el fósforo fosfato amónico fosfato monopotásico en torno a un 2% y para el potasio podemos aplicar nitrato sulfato o cloruro potásico a dosis entre un 2 y un 2,5% esas son dosis perfectamente probadas y con muy buenos resultados ¿vale? además ¿qué otras cosas tenemos que considerar o tener en cuenta en un abonado foliar? pues se ha demostrado que si aplicamos una pequeña cantidad de urea un 0,5% solamente una dosis muy baja puede esa pequeña dosis tener un efecto sinérgico que significa puede ayudar o mejorar la asimilación de otros nutrientes que empleemos en ese tratamiento por biofoliar como es el caso del potasio si nosotros queremos facilitar la incorporación de potasio podemos además de ese dos, dos y medio de potasio según usemos un nitrato o un sulfato o cloruro le podemos aplicar un 0,5% de urea y aquí vemos esto es contenido en potasio en hoja cuando se comparaba un control que no llevaba potasio con un tratamiento con cloruro potásico veis que aumentaba notablemente el contenido de potasio en hoja la planta lo absorbía muy bien pero cuando se aplicaba ese mismo cloruro potásico con urea aumentaba todavía mejoraba aún más la asimilación de este elemento también se ensayó con aminoácidos y tuvieron un comportamiento similar a la urea es decir favorecían y facilitaban una mejor absorción del potasio el empleo de mojantes pues también es muy importante mejora la absorción al disminuir la tensión superficial esto también lo conocen bien y aquí bueno pues ensayos que realmente lo contrastan porque una cosa es lo que se ve en el campo que normalmente pues lleva muy buena parte de razón pero eso que luego hay que justificarlo con datos experimentales bueno pues aquí se ve cuando se aplicaba mojante el mismo MKP al 3% fosfato monopotásico pues mejoraba la absorción en los dos casos del empleo de mojantes con respecto a la barra roja que era el que no llevaba tratamiento bien y como digo la fertilización foliar se lleva haciendo durante mucho tiempo y es muy eficiente aquí les pongo datos de dos ensayos significativos los que se aplicaba por un lado urea 500 gramos por olivo y año en un tratamiento en floración y en endurecimiento del hueso ¿cuándo es mejor aplicar? bueno pues aquí se comprobó que si aplicándolo en floración que era la barra azul este intermedio y en endurecimiento del hueso que era la barra azul más clarito comparándola con el control que no llevaba urea pues en ambos casos indistintamente de la época de aplicación mejorábamos el contenido en hoja eso se traducía en incremento de producción de en ese caso de ese ensayo de unos 5 kilos y medio por árbol incrementos pues muy interesantes y cuando en vez de hacer una sola aplicación al año con esa dosis tan alta que eso era un 5% una dosis ya que estaba en el límite de la fitotoxicidad cuando se aplicaba esa urea fraccionada en tres aplicaciones anuales a una dosis menor pues lo que se conseguía era aumentar esto es contenido de nitrógeno en hoja de los árboles control son los azules los que no llevaban tratamiento y la línea roja es la que llevaban el tratamiento de 300 gramos de urea en tres aplicaciones que están indicadas con las flechas cuando se aplicaba a primeros de mayo el contenido en hoja de nitrógeno aumentaba volvía a disminuir se aplicaba otra vez subía y manteníamos los niveles de nitrógeno altos elevados y eso se traducía en aumento de producción al final del ensayo de unos mil kilos por hectárea es decir la aplicación volvía a foliar independientemente del momento de aplicación lo más es aplicarla en primavera en uno o dos tratamientos y otro tratamiento después del verano ese ya puede llevar menos urea y más rico en potasio como después veremos pero funciona muy bien y tiene un muy buen resultado se absorbe de una forma muy eficiente mucho más que aplicarlo al suelo lo mismo para el caso del potasio hemos visto que al principio que se absorbía muy bien por vía a foliar y aquí les muestro datos de un ensayo de larga duración realizado en el IFAPA de Córdoba en el que se probaron el nitrato sulfato y cloruro potásico comparándolo con un control que no llevaba nada de potasio durante ese periodo la media productiva al final que es lo importante todos los tratamientos que llevaban potasio aunque aquí había ligeras diferencias se comportaron efectos prácticos de manera idéntica aumentaron la producción por olivo en torno a unos 9 kilos por olivo en un marco intensivo como el que teníamos allí representaba en torno a los 2.500 un olivar altamente productivo y en un suelo con ciertas limitaciones en este elemento con respecto al control que no llevaba potasio y como esto hay multitud de ensayos que dicen lo mismo que este tipo de aplicaciones es muy eficiente por lo tanto en olivar de secano nuestra recomendación es que en años secos en los que no hay agua que diluya y disuelva ese fertilizante y lo movilice para que la planta lo tome y en suelos muy calizos que los suelos calizos tienden a bloquear mucho el fósforo y el potasio y por lo tanto no dejan que la planta lo tome sobre todo en años secos también elaborado por vía foliar es mucho más eficiente por lo tanto tenemos que intentar ver cómo viene el año para aplicar una estrategia a otra si lo que queremos es ser lo más eficientes posible si nosotros nos da igual tiramos abono al suelo y ya por efecto acumulativo cuando pasen 7 o 8 años la planta será capaz de tomar algo pero como medida para optimizar y para esos costes de producción intentar minimizarlo y sacar el máximo beneficio tendríamos que ir abonados por vía foliar en este tipo de situaciones bien inconvenientes bueno como inconveniente fundamental bueno porque si no se emplean esas dosis que hemos comentado esas concentraciones bajas podemos causar fitotoxicidad en los últimos años ¿qué es lo que hemos estado haciendo? bueno pues nos surgieron muchas dudas acerca de y muchas cuestiones en las charlas y en los foros donde íbamos acerca del efecto de los productos bioestimulantes o los fitorreguladores o los correctores de carencias todos estos productos nuevos que están en el mercado y nosotros no teníamos una respuesta clara para darle a los agricultores ni a los técnicos ni a nadie ni sabíamos qué decir por lo tanto lo que hicimos fue plantar en el año bueno plantar plantear porque los árboles ya estaban plantados dos campos de ensayo uno en Córdoba y otro en Jaén de la variedad Arbequine de la variedad Picual en los cuales lo que hemos hecho desde el 2011 hasta la fecha y este año seguimos todavía con el ensayo en curso ya el año pasado fue el cuarto año este es el quinto porque nuestros ensayos siempre tienen que ser de larga duración lo que hemos hecho ha sido probar cuatro de los productos más empleados en el olivar no puedo dar nombres pero cuatro de los que más se venden esos productos los hemos aplicado en dos y en tres aplicaciones anuales siguiendo las instrucciones del fabricante y con otra alternativa son olivares pues como ven ahí adultos ahí está la característica siete por siete en el caso de la albequina volumen de copa alto con riego en ambos casos bien resultados medios de producciones que al final es lo que nos interesa para esos cuatro primeros años del ensayo bueno pues en lo que se refiere a producción de aceituna aquí ven estas letras iguales significa que no hay diferencias entre la barra azul clarita que es el control que no lleva ningún tipo de tratamiento con los bioestimulantes que en dos y en tres aplicaciones vale para olivos adultos grandes 9.500 metros cúbicos de copa son olivos pues grandes a esos marcos de plantación no hay respuesta a nivel de producción de aceituna hemos visto una ligera mejoría en el rendimiento graso sobre húmedo lo que se ha traducido en un ligero incremento en producción de aceite en kilos por olivo pero vamos a darle más tiempo para que esos datos sean más concluyentes se quiere ver una ligera tendencia a mejorar el rendimiento graso pero lo que son kilos de aceituna no ha mejorado o sea ahí ya habrá que valorar todo esto y darle un poco más de tiempo a este ensayo para ver si realmente en este tipo de olivares grandes estas aplicaciones tienen o no sentido son o no eficientes vale bien todo eso en cuanto al abonado foliar y abonado al suelo la tercera vía para fertilizar un olivar es la fertilización y es la que llevamos trabajando más tiempo desde el año 2002 que yo me incorporé al equipo con Miguel Pastor y bueno en todos estos tiempos hemos afinado bastante la dosis que creemos hoy día que es la más eficiente volvemos a lo mismo la óptima dosis para aplicar por fertilización ¿qué características tiene la fertilización? bueno pues nos permite optimizar la respuesta del olivo al agua de riego la aportación de agua de riego ya conocen todos que cuando un olivar pasa de secar a regadío tiene un incremento de producción vale pues si además del riego le ponemos fertilizantes en ese agua de riego conseguimos aumentar y mejorar la eficiencia de ese agua vale vamos a ver por qué ¿cuáles son los dos fundamentos principales de una correcta fertilización? bueno pues ahí los tiene la fertilización debe ser un suministro continuo de nutrientes y eso significa que tenemos que estar metiendo abono desde el inicio de la campaña hasta el final de la campaña vale y más aún durante la práctica totalidad del tiempo de riego siempre que yo pueda estar metiendo abono y esté regando tengo que estar inyectando abono no vale aplicar el abono y luego estar regando el resto del tiempo o el resto de los días si riego cuatro días en semana meter un día el abono y el resto de los tres días lavar porque ahora vamos a ver que perderíamos mucha parte de ese abono que hemos aplicado y sería mucho menos eficiente por lo tanto a pequeñas dosis con las bombas inyectoras se puede hacer hoy día perfectamente en todo el tiempo de riego se calcula para que vaya inyectando pequeñas para que los nutrientes queden en esos bulbos húmedos y la planta pueda tomarlos y esos nutrientes no se pierdan ventaja de la fertilización bueno pues aquí tenemos el agua y los nutrientes no nos ocurre como en el secano que tenemos que esperar a que lloviera aquí podemos aplicar una dosis uniforme en cada momento además tenemos que evitar el empobrecimiento del bulbo y ahora vamos a ir a eso los bulbos húmedos son las zonas donde hay una mayor actividad y densidad de raíces en un olivar de secano el olivo es capaz de explorar todo el volumen de suelo en el que está implantado en el olivar de regadío la línea de gotero o la línea de gotero condiciona el crecimiento y desarrollo de las raíces y de esas zonas donde estamos echando el agua es donde la planta va a extraer la mayor parte de los nutrientes que toma son zonas muy limitadas ya no es todo el volumen de suelo sino que son unas zonas mucho más localizadas ¿qué ocurre si ahí no abono? pues que rápidamente en cuestión de pocos años agoto esos bulbos y estoy causando un gran problema para mi olivar y para mi suelo ahora vamos a verlo y la fertilización permite hacer rápida corrección en caso de estados carenciales si tengo una deficiencia de hierro por ejemplo bueno pues meto un quelato y sobre la marcha se me corrige el problema aquí tiene lo que les decía el olivar de secano es un olivo por carácter general con carácter general más pequeñito que está adaptado al suelo que puede explorar y ahí él se va dosificando y tiene una producción acorde a lo que puede obtener en el olivar de regadío lo que tenemos son esas zonas esas zonas con una gran densidad de raíces y ahí es donde la planta toma el agua y los nutrientes del resto del suelo toma cuando puede pero fundamentalmente él lo tiene fácil ahí y es donde va a buscar ese agua y esos nutrientes ¿qué ocurre por tanto si nos abonamos en esas zonas? pues que rápidamente tenemos pérdidas importantísimas de nutrientes en concreto estos son datos de un ensayo en el que se estudió qué pasaba con el fósforo y con el potasio en esos bulbos húmedos después de 8 años de estar regando nada más con agua y nitrógeno ¿qué ocurría? bueno pues ahí lo tienen casi un 40% del fósforo de esos bulbos había desaparecido había sido consumido por el árbol y un 20% del potasio también había sido si esto no lo corregimos en poco tiempo vamos a tener problemas de carencias que no vamos a ser capaces de solucionar porque una vez que el suelo ha perdido sus nutrientes devolvérselo es mucho más complicado es mucho más fácil mantener un equilibrio en los nutrientes que no agotarlo y después intentar recuperarlo ¿vale? entonces pequeña dosis de fertilizantes va a mantener esa fertilidad y va a hacer que el olivo crezca bien y no vamos a tener este tipo de problemas otra cosa importante para los que tengan riego el pH del agua el pH de la solución nutritiva porque nosotros al final lo que vamos a utilizar es agua con fertilizantes disueltos y eso tenemos que ver qué pH tiene ¿por qué? porque podemos tener problemas esta foto ya es un poco antigua pero bueno aún así se producen obturaciones por precipitados con aguas con pH alto y con altos contenidos en bicarbonato se producen este tipo de precipitaciones a base de calcio ¿no? entonces esto se evita ¿cómo? pues muy fácilmente bajando el pH del agua ¿vale? ¿cómo se hace eso? pues normalmente se hace con ácido fosfórico o ácido nítrico ¿vale? conseguimos bajando el pH hasta un pH en torno a 6,2 o 6,3 que no se formen esas costras y no se obturen los goteros además como estamos echando ácido fosfórico y ácido nítrico el fósforo y el nitrógeno son dos nutrientes que la planta toma como abono o sea conseguimos bajar el pH evitar las obsturaciones y además estamos aplicando abono nitrogenado o fosfórico según el caso además ¿qué efecto conseguimos? pues en esta zona y en muchas zonas del olivar andaluz tenemos suelos con pH altos suelos muy calizos con pH altos pH de entorno a 8,5 es frecuente en esos rangos de pH aquí lo que tienen es un diagrama que viene a ilustrar la facilidad con la que las plantas o las plantas absorben los distintos nutrientes y pueden ver como a partir de pH por encima de 8 hay muchos nutrientes en los que las franjas se estrechan quiere decir que ahí se asimilan peor en el caso del potasio el fósforo también se asimilan peor y muchos de los micros ¿vale? pues si tenemos un suelo con un pH 8,3 y estamos fertilizando con una solución nutritiva que le hemos bajado el pH a lo que he dicho anteriormente en torno a 6,2 o 6,3 de pH de lo que sale por los goteros somos capaces de bajar ese pH de esos bulbos húmedos hasta la franja de en torno a 7 y 7,5 que son valores en los que la mayoría de los nutrientes se absorben mucho mejor se asimilan mucho mejor desde el suelo por lo tanto es un efecto también a considerar a tener en cuenta a la hora de programar una fertilización bien pues ¿cómo hacemos una programación de la fertilización o fertilización en olivar? pues decíamos que no es lo mismo abonar un árbol grande que un árbol pequeño porque un árbol grande va a consumir más nutrientes lo primero que tenemos que saber es ¿qué tipo de olivar vamos a abonar? muchas preguntas oye ¿cuánto abono hay que echarle a mi olivar? pues depende depende como sea ¿cuánto produce? ¿en qué tipo de suelo tiene? ¿tiene cubierta de materia orgánica? ¿qué tipo de suelo estamos trabajando? en fin pero lo primero es identificar la producción ¿por qué? porque en base a esa producción vamos a hacer el primer cálculo del número digamos bruto de necesidades de nuestro olivar ¿cómo es eso? bueno pues estos datos estos numeritos son los que nos permiten hacer una primera estimación que actualmente está bastante definida estos son datos pues que están llevan poco tiempo publicados y son los datos a los que hemos sido capaces de llegar después de muchos años de ensayos contrastándolo en condiciones de campo ¿qué quiere esto decir? pues todo el consumo de nutrientes que una planta hace a lo largo de un ciclo anual lo hemos referido a un parámetro que nosotros podemos determinar fácilmente que es la producción de un olivo ¿vale? si yo sé cuánto produce mi árbol o mi olivar puedo decir que ese olivar va a gastar en producción de aceituna de hoja de rama en órganos de reserva de raíces etcétera en corte de poda en todo va a gastar una cantidad de nutrientes que en el caso del nitrógeno son 10 kilos por cada 1000 kilos de producción no sé si me ha quedado claro el concepto todo el consumo del árbol en todo lo que he dicho hojas tallos raíces troncos ramas fruto todo eso yo tengo que referirlo a un parámetro que pueda cuantificar fácilmente como es la producción de aceituna vale entonces todo ese consumo lo refiero a la producción y digo que por cada 1000 kilos de producción de aceituna el olivar va a consumir 10 kilos de nitrógeno 4 de fósforo entre 15 y 18 según sea la zona de potasio y 3 de magnesio y ese es el número clave para tener una primera aproximación de la dosis más eficiente a aplicar en fertilización vale aquí que tienen bueno pues una tabla en la que lo que he hecho ha sido una simulación simplemente para distintos tipos de olivos más pequeñitos estos son producción de aceituna desde 15 kilos hasta 100 kilos 105 kilos ¿cuánto nitrógeno fósforo y potasio tengo que aplicarle? bueno pues aquí está sale de multiplicar por los números anteriores un olivar de 15 kilos pues con 150 gramos de nitrógeno 60 de P2O5 y 225 de potasa va a estar con sus necesidades bastante bien cubiertas si nos vamos a un olivar con 90 kilos ya vemos que las cantidades se disparan ¿por qué? pues porque tiene mucha mayor producción y va a tener un mayor consumo de nutrientes ¿vale? por lo tanto ¿cuánto abono tengo que echar a mi olivar? lo primero es saber cuánto produce ¿eh? de qué nivel productivo estamos hablando ¿eh? para aplicarle en consonancia a lo que el árbol va a demandar bien una vez que hemos calculado esas extracciones o consumos brutos tenemos una serie de herramientas que nos permiten afinar esa dosis por lo tanto al final lo que vamos a hacer es modificar esos consumos con los resultados del análisis del agua en el caso de estar en olivares de regadío con el análisis de hoja y con el análisis de suelo ¿por qué? bueno pues porque si estamos en un olivar de regadío el agua de riego lleva elementos como son nitratos como son potasio etcétera magnesio que los lleva el agua de por sí y son nutrientes esenciales que la planta necesita y simplemente por el hecho de estar regando estamos abonando con esos nutrientes que lleva el agua por lo tanto esos nutrientes los podemos calcular y podemos descontarlos de esas cantidades brutas que hemos calculado anteriormente también se pueden hacer correcciones en función del tipo de suelo en función de si el suelo es más calizo vamos a tener más problemas de bloqueos del fósforo y de retenciones de nitrógeno en función del contenido de arcilla ¿vale? eso hay una serie de metodologías y de algoritmos que permite hacerlo y no voy a entrar ahora pero lo tenemos definido y desarrollado y se hacen correcciones en función de estos parámetros del contenido porcentual de arcilla y del contenido en carbonatos ¿vale? y otro parámetro otro análisis que también nos permite complementar y corregir esa cantidad de él es el análisis foliar y este sí es más importante porque es sobre el que podemos incidir más el análisis foliar para que sea efectivo debe de ser realizado en el mes de julio porque es el mes para el que hay valores de referencia con los que interpretar los resultados que nos da el laboratorio para otros meses hay unos valores de referencia pero no son muy fiables por lo tanto conviene si tenemos posibilidad de que el análisis foliar lo hagamos en el mes de julio estos son los valores de referencia que les digo pero son válidos para el mes de julio porque si yo tomo un potasio en julio y me da 0,9% el porcentaje sobre materia seca ese 0,9% de potasio estaríamos aquí perdón estaríamos en esta zona ¿no? mayor de 0,8% es 0,9% el potasio estaría adecuado pero si me voy a otro mes del año puede ser que ese contenido no sea adecuado porque la curva de potasio va disminuyendo a lo largo del año va modificándose y estos parámetros son válidos para el mes de julio por lo tanto análisis foliar preferentemente en el mes de julio que es cuando se puede interpretar y se puede analizar como un análisis de sangre hay que ir en ayunas si yo me he hinchado de desayunar antes va a salir valores raros que no voy a poder interpretar ¿vale? pues esto es lo mismo bien entonces si el análisis foliar estaba adecuado en principio las cantidades que había calculado anteriormente las dejo como estaban si no si está bajo la incremento en un 10% es decir la multiplico por 1,1 aumento la dosis porque el árbol estaba con un contenido por ejemplo en nitrógeno bajo pues aparte de echarle lo que consume voy a echarle un 10% más para que la planta mejore su nivel nutritivo en este elemento ¿vale? bien pues una vez que ya tengo calculadas las dosis de fertilizantes con toda esta metodología que hemos estado viendo ya tengo una dosis de abono y ahora viene el siguiente problema ¿cómo aplico el abono? hemos dicho que tiene que ser un suministro continuo a lo largo de la campaña de riego y continuo durante el tiempo de riego durante cada riego durante todo el tiempo de cada riego ¿por qué? pues en el caso del nitrógeno que antes avanzábamos se hizo un estudio en el que quedó manifiestamente claro que simplificando un poco aquí la flecha indicaba donde estaba el gotero ¿vale? y se comparó una misma cantidad de nitrógeno aplicada todos los días de la semana pero a pequeñas dosis con otra estrategia que aplicaba esa misma cantidad de nitrógeno una vez a la semana y los otros seis días regaba con agua ¿qué ocurría? pues en el caso de la aplicación continuada no me interesa que sepan cuánto es el número pero sí que vean el orden de magnitud de estos valores estos son contenidos en nitrato y ven que estamos en valores de 600 800 hasta 1300 ¿no? partes por millón pues en el caso eso en el caso de la aplicación continua y la media de nitrato que estaba en equilibrio y en suspensión y en disposición para ser absorbido por la planta era de ese valor un valor casi por encima de los 800 partes por millón sin embargo en el caso en el que se aplicaba el abono y después se lavaba durante seis días con agua ¿qué ocurría? bueno pues ven la diferencia ¿no? aquí teníamos valores que estaba casi a cero de nitrato ¿por qué? porque se lavaba el nitrato es muy fácilmente es muy soluble y se lava y se pierde por lo tanto hay que intentar la dosis lo que decía pequeña dosis pero fraccionarla durante todo el tiempo si queremos hacer una aplicación eficiente vale eso durante el tiempo de riego y ahora a lo largo de la campaña ¿cómo lo aplico? el árbol necesita el mismo nitrógeno al principio que al final y esto es aplicable a la fertilización y también al secano pues bien la planta absorbe la mayor cantidad de nitrógeno desde que sale del reposo invernal es decir ahora ya con el inicio de la primavera hasta el endurecimiento del hueso hasta mediados de julio ese es el periodo en el que la planta tiene una mayor avidez porque está desarrollando los frutos desarrollando la inflorescencia los brotes etc y la planta consume más nitrógeno a partir del endurecimiento del hueso la planta cede y cesa mucho esta absorción de este elemento por lo tanto no tiene sentido que le apliquemos en un periodo en el que la planta no va a tener tanta demanda de este nutriente en el caso del fósforo bueno cuando se aplica en fertilización este año vamos a empezar en agua dulce un ensayo de fertilización con fósforo porque no tenemos ningún trabajo previo y no sabemos cuál puede ser la mejor estrategia de aplicación de este elemento como no tenemos trabajos previos sabemos que el ácido fosfórico como hemos dicho anteriormente baja el pH y eso es positivo en suelos calizos y con aguas con pH altos por lo tanto ¿qué hacemos? distribuirlo uniformemente durante toda la campaña para que durante toda la campaña tenga ese efecto positivo de reducción del pH en esos bulbos ¿vale? este año vamos a ver distintas dosis y a ver cómo se comporta este elemento y el potasio que sí da muchos problemas muchos problemas sobre todo en los olivares productivos que vegetan en suelos calizos ahí tienen la sintomatología típica de la deficiencia en potasio años de carga dejan totalmente desfoliada la rama los frutos se quedan deshidratados no tienen potasio el fruto consume mucho y la hoja se lo cede y cae al suelo la hoja y se queda el fruto pues deshidratado y eso es una deficiencia muy aguda en potasio ¿cómo aplico el potasio a lo largo del año? bueno pues lo primero que es ver cuáles son los momentos en los que el olivo consume más potasio ahí tienen la curva de evolución de potasio en el fruto desde endurecimiento del hueso hasta final de campaña a medida que el fruto va creciendo va consumiendo potasio y en su maduración es cuando va consumiendo las mayores cantidades de este nutriente por lo tanto ¿cuándo es mejor aplicar este nutriente? bueno pues si tengo la posibilidad de aplicarlo cuando la planta lo está consumiendo lo está demandando con mayor énfasis pues tendré que intentar aplicarlo de esa forma de esa estrategia en ferterrigación lo aplicamos así empezamos con dosis bajitas a principios de campaña y luego ya a partir de julio subimos y aumentamos mucho la dosis porque es cuando la planta lo está tomando con mayor intensidad en secano en secano la cosa cambia ¿por qué? pues porque no puedo aplicárselo todo en verano hace mucho calor ¿eh? y cuando hace mucho calor y hay extrahídrico se absorbe peor este potasio en septiembre no me da tiempo de meterle todo el potasio tendría que hacer varios tratamientos seguidos y eso no es eficiente bueno pues como tenemos la suerte de que el potasio dentro de la planta es un elemento móvil podemos hacer aplicaciones en primavera ¿vale? junto con tratamientos con cobre porque es compatible totalmente para que la planta lo absorba pero ojo en primavera pero ya avanzada primavera para que la planta haya tenido crecimiento vegetativo recuerda la gráfica que le mostraba hace un rato y es que la planta absorbía el potasio cuando estaba ya en movimiento si yo lo aplico ahora y la planta todavía está en reposo no va a tomar buena parte de lo que estoy aplicando por lo tanto tenemos que esperarnos ya a que haya crecimiento vegetativo para hacer el tratamiento por vía foliar para que la planta lo absorba ¿qué hace? lo deja dentro de la hoja dentro de los órganos de reserva y cuando luego ya llega a final de campaña y el fruto empieza a pedirle potasio lo moviliza y la hoja le envía este potasio al fruto ¿vale? pero ya se lo he dado anteriormente en primavera cuando la planta lo podía tomar otro elemento bueno como estamos en una zona con una problemática esta problemática está bastante acentuada he querido decir bueno poner una diapositiva con relación al hierro ya estamos todavía en tiempo yo creo están ya muy cansados si querés les comento un poco el tema del hierro que creo que es importante aquí en la comarca y ya lo saben esta es la deficiencia que muchos de ustedes conocerán porque se produce mucho en este tipo de suelo clorosis férrica síntomas típicos en hojas brotes que crecen con menor vigor con un crecimiento amarillo los nervios se quedan en un verde más intenso y el resto de la hoja se queda de una coloración mucho más apagada los frutos también se nota esta deficiencia se quedan más pequeñitos y con un color como digo menos intenso y son típicos en estos tipos de suelos de esta guisa ¿cómo se corrige la clorosis férrica? bueno pues aquí esta diapositiva casi que me la puedo ahorrar porque todo el mundo ya conoce o ha escuchado el uso de los quelatos cuando vamos a otras zonas en las que no está tan extendido y la gente no ve o no ha visto el efecto de este tipo de tratamiento en los olivares bueno pues se plantean distintos tipos de aplicaciones sin lugar a dudas la más eficiente es la aplicación de quelato y en concreto en nuestro tipo de suelo y nuestras condiciones el quelato que viene con un agente quelante denominado EDDHA ¿vale? esto ya lo conocen ¿no? en concreto el orto-orto un isómero orto-orto de quelato vivianita es una opción pero tiene efecto a largo plazo pero comparado con la aplicación de un quelato pues es mucho más engorrosa porque hay que prepararla aplicarla es mucho más laborioso la aplicación foliar no es muy efectiva porque el hierro dentro de la planta no es un elemento móvil y donde cae se queda fijado y no es capaz de movilizarse como hacia el potasio o el nitrógeno hacia los nuevos órganos de crecimiento entonces si yo hago una aplicación de un quelato de hierro a la hoja a la que le caiga la aplicación ahí se van a poner verdes pero cuando salgan hojas nuevas van a estar otra vez cloróticas porque no es capaz de movilizarse dentro de la planta el hierro no es móvil no es móvil perdón por lo tanto este tipo de aplicaciones es mucho menos eficiente las inyecciones al tronco las pinturas con sulfato de hierro y cal tampoco son opciones comparables con aplicar 30 20 25 40 en función del tipo del tamaño de árbol gramos por olivo de los quelatos que hemos dicho la respuesta es espectacular son datos del primer ensayo que se hizo con secuestrene y datos de aquí de la comarca conocerán a lo mejor las fincas aguirillas tobalicos cañaveralejo que fue espectacular un olivar intensivo de regadío y tal pero ahí se vio como aplicando 50 perdón en este caso era 30 gramos de quelato por árbol pues se conseguían incrementos de producción de aceite pues ahí lo ven espectaculares la aplicación de este tipo de productos es muy eficiente bien toda esta metodología de cálculo vio la luz en primera instancia en el año 2005 en el libro del cultivo del olivo con riego localizado había una aplicación informática que nosotros hemos estado utilizando hasta la fecha desde el IFAPA en el cual aprovecho para decirle que tenemos un servicio de técnico virtual de asistencia a todos aquellos agricultores que tengan cualquier duda sobre cualquier tema porque ahí estamos metidos los que trabajamos en fertilización en riego en variedades en podas en enfermedades en cubiertas en todo y atendemos todas las demandas que nos vienen de los olivareros y de los técnicos como digo en este libro se hizo una primera aplicación informática para facilitar todos estos cálculos que me imagino que algunos habrán quedado bueno este hombre viene aquí a contarnos una historia de números pero es un poco complicado bueno pues todo eso es muy fácil de hacer utilizando una aplicación o si tienen algún problema pueden ponerse en contacto con nosotros y nosotros les ayudamos a confeccionar los programas a lo que voy esta aplicación ha estado vigente como digo desde el año 2005 se presentó en la expoliva de 2005 por Miguel Pastor que fue el discípulo de José Humane y la suerte de algunos tuvimos de tenerlo también por maestro desgraciadamente pues falleció pero su obra postum bueno su obra no postum porque la sacó antes de morir fue este libro con esta aplicación bien este año en expoliva después ya de diez años que se cumplen vamos a poner en servicio la nueva aplicación que va a estar disponible a través de internet a través de la plataforma del IFAPA del conocimiento que se denomina Servifapa y esta es la dirección para entrar por si alguien tiene interés ahí dentro de Servifapa estamos detrás de esa página web y de esa aplicación vamos a estar los técnicos que trabajamos en todos estos temas en olivar y esa aplicación va a permitir calcular la fertilización en olivar de regadío con toda esta metodología que han estado viendo vale como digo se va a presentar no he querido hacer todavía captura de pantalla porque todavía está como los prototipos de los coches de Fórmula 1 están en secreto y no se pueden sacar pero dentro de un mes y poco va a estar ya la presentación oficial en expoliva y va a estar a disposición de todos aquellos que quieran manejarla y y Gracias por ver el video.